Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y damos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos, Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro. Haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río, Éufrates, vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terejad, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Arón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto y luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos le declararon la guerra y yo los entregué a las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balak. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos. Los pereceos, los cananeos, los hititas, los huirgarceos, los jibeos, jibeos y los yebuceos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron. Antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos, eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses, demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a los grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. Demos gracias al Señor. Él le dio sus tierras en herencias a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a su espíritu. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? y dijo ¿Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer? ¿Y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó Por la dureza de su corazón Moisés les permitió divorciarse de sus esposas pero al principio no fue así y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa salvo el caso de que viva en unión ilegítima y se case con otra comete adulterio y el que se case con la divorciada también comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse Pero Jesús le dijo No todos comprenden esta enseñanza sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos sentarnos queridos hermanos para compartir la reflexión En esta Eucaristía que la palabra del Señor nos invita a reflexionar A pensar sobre nuestra disposición A pensar sobre nuestra disposición para acatar y vivir los mandamientos que nos propone A través de su palabra A través de la iglesia A través de los sacramentos El sacramento de la Eucaristía El sacramento de la confesión Pero escuchamos una referencia particular al sacramento del matrimonio en el Evangelio Aquella unión en el que el amor de Dios El amor divino de Dios es lo que une realmente al hombre y a la mujer Una disposición específica que también nos señala el Evangelio Haciendo referencia al libro del Génesis Como Dios los llama para que se unan y sean una sola cosa Y esa sola cosa no es más ni menos que el amor de Dios el que los une Como en el sacramento del matrimonio En el que ante el altar Viven y presentan ese amor Y como dice la palabra lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ese amor que debe ser sincero, grande Que debe ser de entrega Que debe ser de una disposición Para superar las diversas pruebas que también pudiera Pasar cualquier matrimonio Pero luego en el ámbito de nuestra vida cristiana Podríamos decir Y a mi que me corresponde En mi situación de vida Casado Soltero Divorciado En las diversas circunstancias Hay algo En que los que quisieron Colocar a prueba a Jesús En el Evangelio Le decían Pero porque antes Moisés Si lo permitía Y ahora La ley que nos propone No lo permite Pues Jesús Les contestó Y nos contesta también A todos nosotros De manera directa Por la dureza Del corazón Porque muchas veces queremos hacer Las leyes A nuestra manera Cuando nos conviene Decir que es la palabra de Dios De la que lo dice Cuando nos conviene Señalamos el versículo De la Sagrada Escritura Que nos conviene Y por eso Dice Jesús Por la actitud Que ustedes tenían Obligaron a Moisés A vivir aquel divorcio Y hacer aquella acta Que permitía divorciarse Pero en realidad Lo que Dios ha unido Permanece siempre unido En el amor En esa entrega generosa Ante el altar En ese matrimonio Hombre y mujer Y nosotros Debemos preguntarnos Ante la reflexión En la reflexión Y con este Evangelio Será que también Tengo un corazón duro No solamente En el aspecto De la vida matrimonial En el sacramento De la vida del matrimonio Sino también En muchos otros aspectos De nuestra vida cristiana Tengo el corazón duro Para no aceptar La palabra de Dios Para no aceptar La voluntad Del Señor Para no seguir El camino Que el Señor Nos propone Porque es cierto Que vivimos Diversas dificultades Enfermedades Tristezas La separación De un ser querido Que ha partido A la eternidad Y en medio De esas dificultades Es cuando Aún debemos Fortalecernos más Con un corazón Dócil Al Señor Un corazón Que pueda Ser conducido Por el amor Y la misericordia Del Señor Para superar Todas esas pruebas Por eso hoy Pedimos al Espíritu Santo Que nos ayude A tener un corazón Dispuesto Para recibir La misericordia De Dios Un corazón Dispuesto Para fortalecernos En medio De las dificultades Desde la vida matrimonial Como hoy Nos invitan El Evangelio Y en cualquier Situación particular Para que sea el Señor Quien nos fortalezca Para que sea el Señor Quien nos anime A seguir adelante No podemos seguir Con un corazón duro Debemos fortalecer Con un corazón De caridad De misericordia Que solo conseguimos Precisamente también En el altar del Señor Que el Dios Que es vida Que el Dios Que nos da siempre Su amor Nos permita caminar En su nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar A toda la humanidad Pidamos por el Santo Padre El Papa Francisco Por todos los Obispos Pidamos por nuestros hermanos Diáconos Los siete diáconos Que han recibido La ordenación Este viernes En la Iglesia Catedral Para que Dios Les ilumine En su servicio En su ministerio Roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos De los pueblos Para que protejan La libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud y justicia Roguemos al Señor Por todos los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia De Dios Nos mueva A remediar esos males Roguemos al Señor Por los que estamos Aquí reunidos Para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad Verdadera En el seno De la Iglesia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos Por nuestro hermano Iván Para que Dios Le conceda El perdón De sus pecados Y la alegría Del cielo Roguemos al Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que la fortaleza De Dios Nos permita Vivir con un corazón Pleno de su misericordia Fortalecido siempre en él Roguemos al Señor Escucha a Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por este pan Que nos diste Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Señor, el, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Iván, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo, es un deleite para mí. Al recibirte en comunión, y saborear en tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Al recibirte en comunión, y saborear en tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, me hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, me hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oremos, que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor, y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.